Hola, hola, amigos, ¿qué hago aquí, pues? Mira, 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 esta manta que es, pues ahí dentro tiene sorpresas, y las vamos a sacar de ahí. Es un talking-talk. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Esta es chula y tiene como las funciones. La voy a dejar aquí de momento. Voy a apagarlo. Ya, para que no esté repetiendo la coja de tu garigas. Esto me lo había tocado en una de listas de juegos. Era para recortar el cartón y tenía una batita recortable, pero aquí tenía un problema sin querer que yo no lo quería poner celo. Entonces, voy a quitar otra capa. Este es de una sorpresa, ¿vale? Este es el que había usado del video de que me iba de vacaciones. Si no lo habéis visto, os dejo ahí un enlace. ¿Apuesto a ver el enlace ahí? Sí. Vale. Es que yo no sabía. Yo no había visto la cámara. Vale. La carta era en River. Pero, ¿para qué necesito esto? ¿Para qué necesito esto? Yo no quiero hacer un video de esto. ¡Otra manga! Sí, 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 sí. Me voy a dar una de las cosas. Para hacer... Me voy a borrar esa luquita y que me lo había dado mi... ¿Qué hace mi mamá? Me cabe. No, no es de verdad. La salud está como rota, ¿eh? Es con Vanessa. Es con Vanessa. Me va a... ¡Esto me tocó en el Happy Meal! Es que... Es que hoy daban... Hotel Transylvania 3. Y a mí me había tocado este juguete. Que era como una linternita. Que en verdad, en este interruptor... La tenías que poner... Que en verdad, ¿sí? La tenías que poner tiras, no sé dónde. Y... La encendías a este interruptor y hacía luz. No lo hago. Pero... A mí no me hagas un problema porque ya no lo había puesto tiras. Entonces... Igual no puedo enseñar. Esto es de mentir. Pero en verdad, no sé cómo se llama este. Pero en verdad, no sé cómo se llama este. Yo voy a quitar que se ha borrado una vez. Toma. No sé cómo se llama este. No sé cómo se llama este. No sé cómo se llama este. Bueno, me lo compré hace mucho tiempo y ahora está hecho lío. No sé cómo se llama este. Mira cómo se llama este. Mira cómo se llama este. Mira cómo se llama. Mira, mira. Mira. voy a salir un acero para traer uno más si yo había conseguido esta medalla pero se me había perdido así que no me acuerdo poner en esta manita otra vez me molaban eran unos dibujos que sabían yokai que parecen que te hipnotizaban un mario a que le guste el mario esto esto yo a veces lo hago dar golpes en la cabeza de mentira entonces ya a veces lo hago papá ¿me quito de esto? si mejor es que no se te ve la cara casi es que mi papá es el que está grabando es que no se te ve la cara de mi mamá ya sé que en todos los vídeos en casi todos los vídeos algún concedido es que yo tengo una concedida es que es lo que yo esto es de mi mamá esto es de mi mamá esto es de mi mamá yo me acuerdo que se la había regalado Es que como mi madre pastelera, pues, regalo esto, ¿no? Un libro de cocina. No, no está nada más. ¡Oh, esto es mío! ¿Qué es? Un álbum de cromos. Y en verdad me falta solamente uno para completar esta colección. Ya tenía la colección completa, pero es que me había perdido el peso. ¿Por qué? Se la había andado, al ver la película de Hotel de Arce y Bahía, no era la final, se la había andado de regalo. Y venía con un montón de cromos que eran como pegatinas. Y se pegaban aquí. Y tenía que ver bien la silueta. Y yo sabía cuál era este. Era como un hombre invisible. Y como tenía gafas, yo lo reconocieron. Se lo reconocieron perfecto. Os voy a decir lo de la manja. Sí, o no. Mi color está bonito. Esto se lo había regalado, papá. Y mirad de qué dibujos son. De Bob Esponja. Y había una receta que me había encantado. Que habían galletas de Bob Esponja. Y una es de Patricio. Y otra es de Gary. Pero Bob Esponja solamente salía del cuadradito. Lo guardamos. Este. Este. ¿No me gusta hacer, no? ¡Uy, Troy! El Troll que te trolea. No se ve, no se ha visto, no se ha visto. Es el Troll. Enséñalo, enséñalo. Es el Troll. El Troll que te trolea. No, pero... ¿Estás bien? No. Tú déjalo quieto. Déjalo quieto tú. Es el Troll. Es el Troll en el Troll. Es que yo no quiero ser tan tonto en estos vídeos. No. De verdad debería haber hecho un corte cuando yo te iba a decir eso. No debería haber sido tan tonto en estos vídeos. ¿Ya has hecho un corte? Ah, que esto es de un juego que juega mucho el Tete. Se llama Minecraft. Y este es un malo. No es que sea el personaje del Troll. ¿Qué es un malo? Es un malo que se llama Enderman. ¿Recuerdas a alguien en algunos niveles? Y leer esto. La invasión de los Endermans. Sí, es la invasión de los Endermans. Bueno, pero me he dejado los cruces para el tío. Esto, que es de mi mano, es que cuando había visto la peli de Hotel de Asilvania, me habían dado unas pegatinas, pero un día me habían forado y ahí ha ponido las pegatinas aquí en medio. Por eso no podéis leer esto, que se ponen aquí. Ya lo podéis leer en otro vídeo. Se ha seguido el tío. En verdad, a lo mejor hago un reto. Y podéis decirme, por los comentarios, que, 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 que me pasa a mí. Que podéis ver por los comentarios cuáles os ha gustado. Ese juguetes, voy a hacer el chat, pero es un boletero, que, 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 cojitas y yo emprarme una. No sé, 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 no sé. Esta capa sería como para disfrazarla. ¡Chau!